...de zapatos y bolsos, en tela y piel, anchos especiales, todo por encargo y a medida, a precios competitivos, para novia, madrina, para fiestas o bailes de salón. Creaciones MyChem, visítanos en calle José María de las Heras, número 1, Morata de Tajuña, Madrid, o llámanos en el 91 873 1354, o bien en el 655 933 199. Arganta De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza. 1 y 49 minutos, bienvenidos a nuestro bulletin informativo diario, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alicia Gómez. Vamos con la actualidad, este 5 de enero, comenzamos con titulares. Desciende el paro en Arganda, en total 12 personas menos respecto al mes de noviembre, según el Servicio Público de Empleo. El consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, insiste en que la planta de reciclaje se instalará donde diga la comunidad y esta decisión la tendrá que tomar los pueblos que la integran. Un colegio de Carabanchel dedica el dinero que se iba a destinar a la cabalgata a los niños de la Cañada Real. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Arenales, aquí en la Junta del Distrito de Carabanchel, han impedido participar en la cabalgata de Reyes por tratarse de un centro que segrega algunas de sus aulas por sexo, han llevado a cabo esta iniciativa. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid, conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes, en la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Carlos Garciluño, buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos se circula bien por todas las carreteras próximas a Arganda, no hay retenciones ni incidencias importantes que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad, nivel de servicio blanco. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo, hoy martes se mantienen las temperaturas, se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo del día, nos situamos entre los 8 grados de máxima y un grado de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros seguirán en la misma tendencia y en este momento nos encontramos a 9 grados en Arganda. Martes 5 de enero nos centramos en Arganda del Rey y es que ha bajado el paro en la localidad. En total 12 personas menos respecto al mes de noviembre, según el Servicio Público de Empleo. Diciembre ha registrado 5.214 parados en el municipio. En diciembre la peor parte se la han llevado los trabajadores del Sedutor Servicios, después el de la industria y seguido el de la construcción. El concejal de empleo de Arganda, Idenio Vara, ha valorado positivamente las cifras, aunque señala que aún son preocupantes. A nivel general hay que decir que seguimos superando unos 4 millones de personas en España. El interanual ha descendido a más de 350.000 personas. El descenso genérico ha sido 55.000, pero siendo bajo han bajado mucho más los hombres que las mujeres. Y los sectores en general han sido los que han tirado del desempleo, han sido Servicios y Construcción. No debemos olvidar nunca la campaña de la vida. Aquí hay una nota característica que se sigue repitiendo, que es la generalidad de que se han realizado casi 19 millones de contratos, de los cuales tan solo uno y medio ha sido un desempleo. En definitiva sigue aumentando, sigue dándose la característica de los contratos precarios y la temporalidad. Y luego, en cuanto al descenso, pues hay un dato que si vemos el histórico sí que es preocupante, porque el mismo diciembre de 2013 la bajada fue de 108.000, el año pasado 65.000 y este año ha sido tan solo 55.000. La cifra total de desempleos en Arganda equivale en mayor medida a las mujeres, con un 57% frente al 43% en los hombres. La mayor parte de los empleos que se generan los ocupan los hombres y en menor caso las mujeres. Vara afirma que en muchos casos los contratos que se hacen son precarios y con bajos sueldos. En cuanto a Arganda, los datos también son positivos, pero por supuesto preocupantes. En concreto, en este momento, el número de desempleados que tiene el municipio de Arganda son 5.214. Con respecto al mes pasado, se ha bajado la cifra de una decena, es decir, 12 personas. Pero insisto, como anteriormente comentaba, en creciendo tres puntos, como se está creciendo en la economía, pues existe una ralentización. Se da aquí de nuevo la característica. En el 2014, la bajada fue 104 personas y ahora ha sido, bueno, pues 12 personas. Entendiendo que el sector servicios y construcción, pues también han tirado. Aún hace falta mucho tiempo para conseguir unos datos aceptables para el país, señala el concejal de Empleo. Comentar, como venía diciendo, que creciendo como estamos creciendo, según los datos, y vamos a darles por vuelo, en tres puntos, la economía del PIB, y además con las fuentes de energía más bajas históricamente, vale la reducción, a mi entender, es mínima y hace falta muchísimas décadas. Nos harían muchísimas décadas para conseguir datos de desempleo aceptables para nuestro país. Y, indudablemente, el nuevo gobierno que salga tiene que tomárselo en serio de verdad y hay que hacer un pacto con las entidades sociales para que, de alguna manera, consideramos que los empleos sean estables y, por supuesto, de calidad. La precarización es la que más nos preocupa y no olvidemos que, mira, y que lo comentaba al inicio, se han hecho un cachi de 19 millones de contratos y tan solo uno eran indefinidos. Desde el consistorio señalan que seguirán trabajando para fomentar el empleo en la localidad y mantendrán sus políticas de apoyo a las mujeres y empresarias. Más noticias. El consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, insiste en que la planta de reciclaje se instalará donde diga la mancomunidad. Esta decisión, por lo tanto, la tendrán que tomar los pueblos que la integran. El macro vertedero se pretende instalar en un principio en Loeche, si el lugar elegido tiene que reunir los requisitos necesarios y cumplir con las normativas regionales. La posible ubicación de este proyecto en otra localidad supondría comenzar de nuevo desde cero y volver a elaborar los estudios necesarios según Taboada. Cambiamos de asunto, un colegio de Carabanchel dedica el dinero que se iba a destinar a la cabalgata a los niños de la Cañada Real. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Arenales, a quien la Junta del Distrito de Carabanchel, ha impedido participar en la cabalgata de Reyes por tratarse de un centro que segrega a lunas por su sexo, ha propuesto destinar el dinero para que los niños reciban regalos en Reyes. Manifiesta su total apoyo y agradecimiento a Lampa, a las familias que se representan y especialmente a los 800 niños que han sido discriminados en unas fechas tan importantes para ellos como son las fiestas de la Navidad. Cambiamos de asunto, Arganda del Rey se prepara para la llegada de los Reyes Magos. La cabalgata que organiza el Ayuntamiento recorrerá las principales calles del municipio. Contará con ocho carrozas, además participarán el pasacalles musical Correcuentos de la compañía Espiral. Durante el recorrido, como todos los años, se repartirán kilos y kilos de caramelos sin gluten para los más pequeños. A las seis, sus majestades iniciarán su recorrido en el polígono José María de Llanos, en La Poveda, atravesarán la carrera de Campo Real, la calle Gran Vía y la calle Monteportrero hasta llegar al Instituto de Educación Secundaria. A las siete y media, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al casco urbano. Los Reyes de Oriente también visitan Rivas. Será esta tarde a las cinco y media y se esperan 20.000 espectadores. Este municipio, las carrozas que desfilarán serán 19 con un total de 800 participantes. El recorrido que ocupará 300 metros recorrerá el municipio ripense hasta las ocho de la tarde. Se producirán cortes de tráfico a partir de las siete con el objetivo de evitar molestias por la cabalgata. El consistorio distribuirá 1.400 kilos de caramelos también sin gluten. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid necesita reservas de sangre de cara a las Navidades. Señalan que en los periodos vacacionales ha descendido este número de donaciones y es necesario mantener las reservas en niveles óptimos. Esta sangre es necesaria para diversas intervenciones quirúrgicas, trasplantes, partos complicados, procesos oncológicos o tratamientos de enfermedades como las anemias crónicas. Con esta iniciativa se pretenden alcanzar 12.000 donaciones y se contará con 232 colectas en la calle y 32 puntos fijos de donación. Nos ofrece más detalles Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión. En este periodo los hospitales van a precisar para cubrir sus necesidades en torno a 12.000 donaciones de sangre. Es por tanto especialmente necesaria la donación en estas fechas en las que nos vamos de vacaciones, pero muchos de los enfermos de los hospitales siguen necesitando transfusiones. Los madrileños que quieran donar van a contar a lo largo de la campaña con unas 232 colectas que llevan a cabo las unidades móviles de donación de sangre conveniadas con Cruz Roja Española que recorre los pequeños municipios de la región, además de los puntos habituales y de la corona metropolitana de nuestra comunidad. A ello tenemos que sumarle los 32 puntos fijos de hospitales, en los que hay que recordar que los donantes tienen tres horas de parking gratuito para poder donar, y el Centro de Transfusión de Valdebernardo. Todos los horarios y direcciones los podemos consultar en la página de donación de Madrid ORG, www.madrid.org.donarsangre. La campaña finaliza el 10 de enero y pueden donar todas las personas mayores de edad y que pesen más de 50 kilos. Además de la peña recuerda que es seguro, ya que los materiales son de un solo uso y en este momento es muy necesaria la donación de sangre a negativo. Donar sangre es un acto sencillo, solo hay que tener más de 18 años, menor de 65, pesar más de 50 kilos y estar sano. Además es seguro, siempre que se dona el material es estéril y de un solo uso, con lo cual no hay ningún problema, y como contamos muchas veces es necesario, mil donaciones diarias todos los días. Y para eso desde el Centro de Transfusión tratamos de facilitar que los madrileños puedan donar. Primero con los puntos de donación, 32 puntos hospitalarios más 20 unidades móviles en colaboración con Cruz Roja Española. Además hay información en el perfil twitter, arroba madriddonasangre del Centro de Transfusión, en la página web, y desde hace unos meses tenemos un teléfono gratuito, teléfono 900 30 35 30, donde pueden llamar para preguntarnos por puntos de donación, para si tienen alguna duda que le podamos solventar, en fin, estamos a su disposición para hacer la donación lo más fácil posible. En el Hospital del Sureste pueden donar todos los martes y viernes en horario de mañana. Una y 59 minutos, a esta hora queremos indicarles la farmacia de guardia, que hoy 5 de enero está abierta en Arganda, y es la que se encuentra en la avenida del Ejército número 42. Hasta aquí nuestro informativo local, que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos a tomar el relevo pasado mañana, eso de las 12 y media, con Mediodías en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. Que pasen una buena tarde de Reyes, hasta el próximo día. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Sus majestades, los Reyes de Oriente, trabajan ya a pleno rendimiento para cumplir en la medida de lo posible las expectativas de todos, juguetes para los niños, o trabajo, por ejemplo, para los que...